¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? Que es una cosa que estamos necesitando mucho y la consigna es me río con la mente, es decir, que los chicos a partir de esa idea puedan elaborar un cuento con tono de humor y que pueden expresar su creatividad, la verdad que cuando uno ve a los chicos en acción se da cuenta de cuánto hay en la infancia de imaginación, de originalidad y eso es lo que nosotros buscamos con este concurso. Es una convocatoria que iniciamos en el mes de mayo y que está por cerrar, hay tiempo hasta el 6 de septiembre para presentar los cuentos, así que acá estamos alentando a que todos los chicos de Bariloche se puedan presentar. Hasta el 6 de septiembre hay tiempo y ¿cómo hacen? ¿Tienen que acercarse a la biblioteca o la manera de contacto con ustedes? Nosotros tenemos unas bases y condiciones que indican todos los pasos a seguir. En este caso para los cuentos los recibimos en un correo electrónico específico que tenemos que es concurso.mdl.bibliotecasarmiento.org.ar que lo encuentran en la página web de la biblioteca, así que directamente pueden mandarlo. Los chicos por su cuenta, con ayuda de sus papás o de sus mamás, si es que no manejan del todo el tema de la computadora, aunque todos ahora saben, o también a través de las escuelas, a través de las maestras, muchas maestras nos acompañan en esta tarea. La verdad que es una suma muy importante para nosotros que los maestros estimulen a los chicos en el aula con los distintos temas que proponemos, con este año, ya te digo, con la idea del humor y el me río con la mente, porque es un vehículo mucho más acompañado para los chicos poder escribir con un maestro que los ayuda. Pero la idea es que sean textos originales de los chicos.